Yo quiero una almorada, me da permiso de pasar. Dile a tu mamá que te cuesta una. Yo quiero una almorada. Ya no puedo ver. No, pero el pastel. ¿Me da permiso? No. Sí, sí. Me da permiso. También tiene una de esas. No, mami. No, no, mi amor. Evo, pónganse la mano. Ébola. Ébola, ¿qué? ¡Ven! 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 A ver... Espérate, tú dame con mi vida. ¡Sí! Sale Karen, ayúdame a llevar todo para dentro. Eso, mira. ¡No, no, mamita, no! ¡No! No, no, nunca, no va más. Me da... ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos, Karen, ayúdanos! Llevan para allá. Sí, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos! Sí, mi amor. Muchas gracias. ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos, Karen! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!